Ahora que no está la fiesta, ya se palpita la gente sabe que ya volví a avisar, ya enamorarte y con su arte a conquistarte. Se presenta no se volví y tú vuelvas a brillar, no te muevas, no dejo el sol, es una nueva parodia, es una nueva historia. ¡Ven! 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 La fiesta, ya se palpita la gente sabe que ya volví a avisar, ya enamorarte y con su arte a conquistarte. Se presenta no se volví y tú vuelvas a brillar, no te muevas, no dejo el sol, es una nueva parodia, es una nueva historia. ¡Hey! ¡Gosdán! Te invitamos a viajar otro año más con nosotros ya, ya tenemos la certeza para ver a avisar, ya vemos en los momentos y tú vuelves a brillar. No te muevas, más de tu lugar, el show va a comenzar.